hola a todos bienvenidos a un vídeo más en el canal el día de hoy vamos a tener el setup de la bao de apps en estudio esta es una maleta que ya está disponible en letras literarias puntocom y es muy muy popular en instagram en este caso yo tengo una bao en color verde que si mal no recuerdo el color se llama jardín y esta maleta es muy popular porque entra a la comunidad de journaling ahora sí que la utilizamos mucho para guardar nuestros materiales para crear en la parte de atrás trae un bolsillo que la verdad es únicamente para almacenar objetos o o documentos muy 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 digamos delgaditos como presentes tu teléfono una tablet o algo sencillito no es tanto para sellos porque pues la verdad es que está muy digamos muy delgado la bao incluye una correa que esta misma se puede colocar en los costados para traerla como si fuera una mochila de esas que se colguen en el hombro y lo que me llamó mucho la atención es que los metales cuando yo lo compré era como en dorado y con el paso del tiempo se hizo cafecito y la verdad es que me gustó muchísimo este cambio porque se ven muy muy vintage cuando tú abres tu maleta digamos que está ahora sí que mochila es muy popular porque tiene un binder que se desprende ahora sí que de su posición original ya que incluye unos imanes que eso te permitirá tenerla ahora sí que sujetada a tu maleta y aquí puedes poner desde hojas hasta carpetas para almacenar tus documentos o stickers y del otro lado que viene siendo la tapa incluye un elástico que este mismo sea digamos no se ata se sujeta a seis postes mismos que son de metal bastante bastante ahora sí que rígidos y eso te va a permitir darle ahora sí que una personalización muy única en mi caso yo lo tengo como si fueran 2x y mediante esta ahora sí que unión o personalización de lo del elástico me me sirve porque puedes almacenar ahora sí que cajas plumas y están bastante bien sujetas hay ocasiones en las que hay juego un poquito con las formas porque pues siempre es bueno experimentar y pues nada vamos a empezar ahora sí que a meterle todos nuestros materiales en mi caso yo voy a utilizar varios de los ahora sí que bolsillos que incluye esta este maletín estos bolsillos son de silicón no es del plástico tradicional y en el primero lo voy a utilizar para colocar puros timbres postales en el segundo es un bolsillo con un zipper que también es del mismo material de goma bastante rígidos y ese lo voy a utilizar para almacenar stickers en plantilla este otro bolsillo que se abre por la parte superior lo voy a utilizar para almacenar timbres postales pero ya sea en plantillas todas estas estos bolsillos los pueden encontrar en la página letra literales puntocom cuando tú compras tumbado te incluye cinco bolsillos que los puedes personalizar como tú quieras este otro la verdad es que es de mis favoritos porque te incluye ahora sí que cuatro bolsillos en un solo sobre y ese lo voy a utilizar para guardar unos tags que me regalaron y pues la verdad es que están bastante interesantes porque como es transparente y aparte es suave ahora sí que te protege muy bien todos sus materiales puedes puedes comprar desde uno solo hasta la cantidad que desees voy a utilizar también este otro que se abre por la parte de arriba pero ese lo voy a dejar ahí digamos que vacío porque lo voy a utilizar para conocerme por lo que se vaya ofreciendo pues este otro que lo tengo para sobres de cartas o servicio postal ese simplemente lo voy a tener ahí porque pues cuando quiero mandar una cartita o algo pues lo tengo más a la mano todo lo que son los sobres y por último este bolsillo que es doble que es lo voy a utilizar para guardar washi tapes en la parte de abajo y en la parte de arriba bols sobrecitos más pequeños todo esto lo voy a juntar en el binder y lo voy a colocar ahora sí que en lavado digamos que los bolsillos o las carpetitas se pueden ir moviendo hacia arriba o hacia abajo dependiendo lo que le vayas colocando yo siempre los colocó en la parte de arriba porque abajo me gusta que vayan todos los materiales voy a llevarme esta la tita con timbres no son timbres postales son como un papel alba nene y esta otra que está vacía pero pienso llenarla como esta mochila la voy a utilizar para caligrafía únicamente voy a guardar ahí una tinta caligráfica que es de newton windsor newton en color dorado creo y un sello lacre porque siempre es un lugar siempre entonces aquí lo que voy a hacer es simplemente meter materiales de caligrafía voy a agregar también un lacre en barra porque pues no me puedo llevar el hornito ahí si se puede pero yo no me lo quiero llevar voy a agregar también las plumillas para mi pluma de inmersión quería agregar la roja que ven ahí en la pantalla pero no quería que se maltratara entonces pues voy a agregar otro voy a agregar también este librito que es de como de stickers que lo hicimos y también voy a agregar una libreta que es de hojas negras porque con la tinta dorada pues me va a permitir ahora sí que darle esa combinación bastante bonita y por supuesto voy a llevar mi travelers notebook en tamaño pasaporte porque pues también me gusta practicar en en la calle esa latita con unos pedacitos de craft porque cuando grabo los tics tics ahí es donde grabó los nombres entonces también lo voy a tener ahí a la mano así también le voy a agregar una es una cartera pero yo lo utilizo para guardar cosas pequeñitas entonces me va a funcionar bastante bien un morralito y que el leder porque pues no sabemos para qué nos puede servir entonces siempre es bueno llevar de más y voy a agregar también esta cajita que me gusta muchísimo porque tiene muchos stickers y pues siempre es bueno esta otra que también trae stickers pero trae esos broches mariposa porque pues cuando hagan algún layout pues me gusta agregarlos porque pues eso hace que se muevan los pelitos y se vayan mantengan unidos es como si fuera un clip pero este perfora las hojas entonces creo que llevo lo suficiente no llevo mucho pero tampoco llevo muy poco le caben muchísimas cosas la verdad es que yo quedé encantado por todo el espacio que tienes voy a agregar también esta tinta caligráfica que esta no es para pluma fuente este es para pluma de inmersión porque pues esta mochila es únicamente para caligrafía del lado de la pasta pues no pasta bueno en la base donde van los elásticos voy a agregar este bundle de papel efímera porque pues siempre es bueno llevar papel no lo quise meter en los bolsillos porque pues creía que se veía bien y la verdad es que se ve bastante bonito ahí de fondo porque pues ahí están bien guardaditos esta tarjeta que es esa sinceramente es meramente decoración porque pues como lo voy a utilizar por caligrafía pues siempre me sirve para decorar las las fotos que voy a tomar este otro librito de stickers que lo puse también al frente porque pues ahí salgo yo en la paz en la parte de enfrente entonces salgo a blanco y negro y pues me gusta mucho una regla de latón que también esto lo pueden encontrar en la tienda en letra literales.com es de la marca travelers notebook y pues es en latón ya saben que latón es de mis materiales favoritos a este es como si fuera una plantilla de letras y la verdad es que está bastante bueno voy a agregar también un holder de sterbrook que ese está buenísimo porque pues como lleva una libreta pues también es bueno llevar un holder este ahora sí que manguillo para las plumillas es el que voy a estar utilizando es un oblicuo y pues la verdad es que me gusta mucho porque pues es en madera y trae incrustación ahí de de metal o de latón unas tijeras que pues siempre es bueno llevarlas siento que lo único que me faltó fue el pegamento pero ya veré cómo lo puedo agregar si es en cinta o en lápiz pero hasta ahorita la verdad es que me gustó mucho como quedó este primer setup y pues nada así es como quedó nuestra bajo si se dan cuenta no está muy llena pero tampoco está tan vacía le caben muchísimas cosas lo puedes personalizar desde sellos tintas todo lo que tú quieras en mi caso yo lo utilizar solamente para caligrafía para cuando me toque grabar los tics pues tener todo ya la mano porque pues siempre andaba y sacando una cosa y otra y otra entonces creo que está bastante bien los stickers quedaron muy bien acomodados en categorías como las que yo quería y pues siempre voy a tener ahí stickers para decorar algunas cosas y tomar fotos y subirlas a las redes sociales y compartírselas regularmente voy a ir cambiando obviamente este 0 porque pues lo voy ahora sí que utilizar muchísimo este maletín si se dan cuenta no ejercí mucha presión para cerrarlo entonces tenemos mucho espacio y pues nada espero les ha gustado este vídeo si es así regálame un like y déjame un saludo en los comentarios muchas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en la próxima bye